Qué asco lo que pasó con Rudiger en el campo del Cádiz, bien antes recordad dejar like y suscribiros a este humilde canal madridista Bueno, lo que he visto es el partido, sabemos que Rudiger tuvo algunas cosillas, algunos problemas con la afición del Cádiz Simplemente fue a repartir, bueno repartir a dar su camiseta a un chaval que se le había pedido y este jugador alemán lo había prometido Fue a dárselo y mientras tanto le empezaron a tirar cosas a los aficionados del Cádiz, algunos gritos incluso racistas que no voy a comentar por aquí Por supuesto asquerosos, algunos por ahí sueltos o insultos también graves y la verdad es que luego salió encima Carlos Martínez diciendo que no Que de qué vergüenza Rudiger estaba como provocando cuando simplemente a él le había dado o iba a dar una camiseta y le empezaron a decir esas barbaridades La verdad es que fue una imagen asquerosa que me pone de mala hostia porque esta gente ya no tiene excusa, siempre es como inicios que provoca, que provoca Entonces se le insulta, gritos racistas, pero aquí es que Rudiger fue a dar una camiseta a un chaval y también le gritaron de esa manera Con gritos asquerosos, entonces cuál es la excusa ahora, cuál es el argumento, cuál es, a ver cuál es Mucha gente le empezó a coger odio en ese partido porque hay un jugador del Cádiz que le dio una patada, una patada enorme a Camavinga Y Rudiger fue a criticarle, a gritarle un poco de oye, ¿qué has hecho? ¿no? Y la gente del Cádiz ya empezó a decirle barbaridades y a partir de ahí fue esto algo bastante asqueroso Así que bueno, me hace gracia que Carlos Martínez también empezó a criticar a Rudiger, a la ficción del Cádiz nada Cuando fue la que protagonizó todas estas cosas asquerosas, pero bueno, es lo que toca aguantar de toda esta gente